El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy 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 Para siempre es muy preocupado, es un mérito de palta Porque yo quise ser tu, en sus müc валas Mis amigas, es guízo y juntos Me hace la bala de relaciones Ay, ay, ay Para todos los que les pusieron el casco de vikingo No hay aquí, ¿verdad?